¿Qué es el atleta de uno de los municipios? En ese municipio estuviéramos uno de los atletas que en años anteriores nos representaban en el estilo de libre en las olimpiadas, Everardo Gerardt, y entonces nos dimos la tarea que en sus ratos libres, cuando termina la universidad en el municipio de Culiacán, empezaba a hacer el trabajo con estos niños, pasaba la semana con nosotros ahí en el trabajo de adiestramiento, asesorándose en las cosas de la lucha, y de ahí iba para su municipio y hacía el trabajo con los niños que les gustaba la práctica de la lucha, ahí llegó José Arturo Castro, uno de los niños que empezó a demostrar talento y posibilidad. La característica de él como niño nos llama la atención porque es un niño sordo y hipoacústico, y sin embargo su aprendizaje es veloz, tiene potencialidades para la lucha que la van a ver luego en los colchones. Ya fue campeón estatal en el estado de Sinaloa, ahora lo van a ver aquí con unas condiciones... Nos llamaba la atención porque tuvimos la posibilidad en Cuba de hacer trabajo con sordo y hipoacústico, estuve durante seis años al frente de la selección nacional de sordo y hipoacústico de Cuba, con lo que participé en los Juegos Panamericanos, en Havana 91, en 99 y en Cisnes 2001, en Italia 2001, con estos atletas, ganamos los Juegos Panamericanos y tuvimos medallas en ese evento con atletas cubanos, sordos y hipoacústicos. Y entonces nos llama la atención que México no participaba en esos eventos. Por ejemplo, el Panamericano del 99 de La Habana no participó México con atletas hipoacústicos y tiene, como todos los países del mundo, jóvenes con esa deficiencia, no discapacidad, deficiencia, que pueden tener a través del deporte una nueva posibilidad para insertarse en la sociedad y llevar su vida normalmente adelante. Y esto es la muestra de José Arturo Castro, ya lo verán, y el apoyo que ha tenido incondicionalmente de Abelardo, que es el que más ha estado pegado a él, porque realmente es algo como que difícil la comunicación en algunos casos, y sin embargo es un atleta que se ha insertado muy bien en el grupo, tiene buena relación con el grupo, el grupo lo acepta, es uno más del grupo, es alegre, lo van a ver, técnicamente está muy bien, y eso se ha preocupado, nos hemos preocupado por eso y al final el nivel técnico de él está muy al acorde de los demás atletas. Entonces esto es una motivación no solo para él, sino para otras personas que tienen la misma situación en cuanto a audición que tiene él, y que pueden ver este deporte como una posibilidad más. Es un proceso de adaptación que hay con relación a ello, pero es normal, ellos, estos casos de estos atletas, observan mucho, son muy observadores, y son muy rápidos en su razonamiento, su proceso operativo desde el punto de vista mental es muy rápido, asimilan muy rápido las técnicas, tienen otras habilidades que son desarrolladas por esa misma incapacidad que tiene de audición, y se nos hace fácil, es uno más, nosotros no notamos que es sordo entre el grupo cuando está entrenando. Ahora, para la competencia, hemos hecho algunos trabajos de modelaje en cuanto al silbato, porque el silbato, él ve al árbitro, él trabaja mucho con la forma con que se... y desde el punto de vista sonoro, el silbato le es permisible. Entonces, quiere decir que él está en igual condiciones que los atletas que están ahí. Las indicaciones y trabajos se hacen en gimnasio, a la competencia se viene a obtener ya un resultado. Puede ser un detalle determinado, pero para eso están los tiempos de descanso a las esquinas, y es donde el entrenador tiene la posibilidad directamente de intercambiar con el atleta. Pero el trabajo, para que las cosas salgan bien en el colchón, ya se hacen en gimnasio, es previo al evento. Al evento se viene a luchar, nada más. Entonces, pienso que no nos fue difícil esto con ellos, y la relación ha sido de trabajo muy buena, y va a ser mejor porque está en primer año en la categoría infantil, ya está en el gran evento de México, y pensamos que tiene un porvenir por delante, y ojalá tengamos la posibilidad de que esta iniciativa o esta forma de convocar a estos niños o a estos jóvenes, a todo México la tome como punto de mira, y ustedes mismos que están haciendo la entrevista y que a través de la CONADE promueven el deporte y llevan el deporte adelante en México, den la posibilidad de abrir el diapasón y que ellos se inserten en otros eventos que tengan la posibilidad de participar.